El presidente de México, de tendencia claramente izquierdista, como todo el mundo lo sabe, que ha avanzado mucho en el ejercicio de su poder y que está próximo a dejarlo, ha dicho que los pobres dan votos y que por eso los ayudan. Y el presidente de Chile, comunista declarado, como el señor Boric, Boric lo sabe suficientemente y lo sabe el mundo entero. Acaba de dar siete nuevos instrumentos de proselitismo político. Siete ayudas a los pobres que terminan siendo hambre para los pobres. Destrucción de la condición económica, que es lo de lo que viven los pobres y de lo que viven los que no son pobres. Pues bien, eso es lo que tenemos por ahora. Ayudas y ayudas y ayudas. Subsidios, subsidios y subsidios, que termina por convertirse como un bumerán que va y que viene en contra de la gente más pobre de estos países. Se la abona, doctor Fernando, al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la sinceridad para tratar de manera chueca la política. Ha dicho, ayudando a los pobres uno va a la segura. Es un asunto de estrategia política. Escuchemos qué fue lo que dijo López Obrador en las últimas horas, precisamente refiriéndose a la estrategia que tienen desde la izquierda para con subsidios, con para voluntades, por supuesto, votos que les ayuden a estar en el pueblo. Ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe de que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos, no así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. Entonces, no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política. Ahí estaba. Bueno, es un asunto de estrategia política. No sé si usted vio los siete instrumentos de ayuda a los pobres del que habló el presidente, de los que habló el presidente de Chile hace pocos días. Siete. Siete tipos de subsidios. Y están despedazando a Chile. El país, que no solamente tuvo el mayor desarrollo económico de América, sino las mejores cifras sociales del continente. No hay que olvidarlo. El enriquecimiento del conjunto trae el combate contra la pobreza como una de sus consecuencias absolutas. Eso está absolutamente demostrado. Por eso no hay ningún país rico, ningún país desarrollado, ningún país pudiente que sea comunista. Eso no existe, ni puede existir. El comunismo es amigo de la pauperización. Empobrezca a la gente. Empobrezca al pueblo. Y ahí tiene la semilla de los regímenes comunistas, de los regímenes de la extrema izquierda. No deja mucho lo que propone Gustavo Petro, con lo que escuchamos de Gabriel Boric, cuando lanza ese paquete de ayuda de unos dos mil millones de dólares, en momentos en que la economía chilena hace agua. Entre otros, por supuesto, mire usted cómo se parecen, doctor Fernando, es que es una cosa casi que calcada. Se habla de la transferencia anual en efectivo que se le hace a los más pobres y a la clase media cada mes de marzo a 120 mil pesos, que son unos 140 dólares. Además de crear un folleto para ayudar a familias a comprar alimentos. Esto ya vamos a quizá un sistema de cartilla, claro, donde les van a decir qué pueden y cómo pueden hacer para adquirir ciertos productos. Además, ampliación en el programa de almuerzos escolares subsidiados, otorgar descuentos en medicamentos, también garantías estatales para préstamos a la industria de la construcción. Está haciendo una cantidad de cosas en momentos en que todo el mundo le dice ¿y la plata de dónde? Y él dice, no, pues hay que buscar la financiación. Vamos a buscar cómo endeudar a Chile para poderle cumplir a la gente. En momentos en que Gabriel Boric pues tiene un nivel de aprobación realmente lamentable. Más bien, crece su nivel de desaprobación. Claro, claro. Y crece el nivel de desaprobación entre pobres y ricos y medios. Él fue uno de los grandes propulsores e impulsores de los desórdenes que se produjeron en Chile, que llevaron, por ejemplo, a la destrucción del Metro de Santiago, que es una verdadera joya, joya en todo sentido y literalmente hablando, todo eso lo hacía el señor Boric con sus hombres. Entonces ahora lo único que se le ocurre es regalar. Regalar es muy fácil. Esos regalos son eficientes como forma de vida. Esos regalos se proyectan al futuro, ¿no? Son pan para hoy, hambre para mañana, hambre para mañana. Y eso era lo que nos decía Juan Daniel Oviedo. No se les olvide, la inflación de alimentos en Colombia está en el 28%. ¿Por qué? Pues porque estamos produciendo pocos alimentos. Eso es la ley de la oferta y la demanda de mar. ¿Por qué se encarecen las cosas? Porque son escasas. No más, no más. Lo que es abundante no se encarece. Me preguntan por el nivel de aprobación que tiene Gabriel Boric en Chile. El 61% de los votantes desaprueba a Boric, mientras que solo el 24% respalda la acción o el trabajo de Gabriel Boric como presidente de Chile. 61-24. El resto, el otro 15% no contesta. 61%. Y entonces a regalar más cosas, a ver si consigue el apoyo y a invitar a Gustavo Petro para que Gustavo Petro llore allá en Chile y le diga a los chilenos y le diga al mundo desde Chile que la gente se alzó aquí en armas, que los jóvenes se fueron para el monte para defenderse de un Estado que los oprimía y que los asesinaba. Increíble. Sí. Esto es increíble, doctor Fernando. Yo, la verdad, no daba crédito porque no seguía en directo la rueda de prensa que hacían desde Chile, pero luego recogí dos de las intervenciones que hizo Gustavo Petro en medio de su visita y la verdad, uno dice, ¿cómo sale él a llorar, a hacer espectáculo? Y entonces dice que los jóvenes han sido asesinados y violentados en Colombia, pero pues nunca ha llorado por un militar, por un policía, los que asesinan todos los días en Colombia y les parece que eso no vale la pena, pero es un policía menos un policía menos. Un magistrado de las altas cortes que su grupo asesinó en el Palacio de Justicia. Por ellos no llora, ¿verdad? No, por ellos sí no hay una sola lágrima. Ahora, escuchemos qué fue lo que dijo respecto de precisamente los jóvenes del señor Petro en Chile. Se fue una adolescencia de una juventud, no la mía, la de millones de latinoamericanos. Mi generación joven, Colombia quedó devorada por la violencia. Nos equivocamos o no, pero creímos esos jóvenes que si ese era el camino, lo tomábamos. Treinta años después, después de dictaduras, de desaparecidos, de torturas, de millones en el exilio, de nuestra propia lucha en nuestro país, Colombia, y quizás de manera precursora en Colombia, en 1989 decidimos que ese no era el camino. Entre la lucha recuerda, por supuesto, su mismo trasegar, ¿no?, alzado en armas y habla de los 30 años después, seguramente, el tiempo que ha durado él en esa lucha por conquistar el poder y que le vendió a la juventud en Colombia como si fuera el cambio. Pero Petro fue más allá y Petro se perfila o pretende perfilarse o que lo miren como si fuera el líder indiscutible de Latinoamérica, así como en su momento lo fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez por haber restablecido el orden de la justicia en Colombia. Hoy Petro busca hacerlo a su manera y esto es lo que le propone a Gabriel Boric ahí también, terminando su discurso en medio del llanto. Así que, presidente Gabriel, me disculpad que me haya alargado, tiene cierta fuerza energética el lugar y por eso quería hablar de eso, que dentro de 50 años no vuelva aquí sin una generación de artistas, de mujeres, poetas, interatos como Gabriel García Márquez o mejores y científicos y ingenieros y que para ello este mes de septiembre aquí podamos invitar a los juristas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión, a quienes aún vivan de ese episodio, a los sobrevivientes de la lucha por la democracia de todos los colores, de todos los países, para que hagamos un nuevo juramento como hubo un juramento, el juramento de un gran pacto democrático para toda América Latina que se perpetúe en las generaciones de 100 años, tesoro. Bueno, eso con llanto de por medio debiera llorar por la manera como asaltaron el Palacio de Justicia a sus hombres, sus compañeros, sus compañeros y que le explique al mundo por qué no estuvo él en el Palacio de Justicia físicamente. Lo estuvo espiritualmente como de ello ha dejado constancia de mar. Sí. Lo dijo siendo alcalde de Bogotá, lo dijo expresamente. Eso le había parecido una grande hazaña, el asalto al Palacio de Justicia y el asesinato de una docena de magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Bueno, gracias.